Estamos de vuelta en el estudio, me informan los despachos en directo con nuestro notero Michael Norman. Así es, buenas tardes, estoy con el candidato preferido del pueblo. ¿Qué hueá estoy hablando, hueón? Aquí en Chucha está encubriendo, hueón, en la tele siempre haciendo lo mismo, loco. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta hueá de abuso, loco? Pasa el micrófono pa' acá. Pinta, Zosky, mi chespinia, que abusos de menores desde aquí hasta Siria. La ira de Dios sobre los cráneos de países se transmite a esos pequeños niños. Jamás han tenido Merry Christmas en las mismas fiestas. Pierden la vida por un cuiquito marticito, la Rainer vio en la vía. Salvado por diez palos, una clase de ética. Giles, así se cuentan los jueces en Chile. Dile que estamos miles que se inclinan, se espiran, se inician y se resignen a esta turba. SCR purga y sacaste uno tribu en la jungla. Contra a los millonarios los llevaremos a la tumba. Acá, acá, acá. No, permiso, buenas tardes, sabes que yo quiero decir una palabrita. Hay algo que me entienden, pero bien re preocupado. Forestales hidroeléctricas, mineras farmacéuticas, la industria de la muerte que tortura la vida silvestre. Son cientos de especies que ya están en extinción, somos parte de la destrucción. Al ser consumidores, faltan recicladores. Pero si todos los productos se transforman en basura, la medicina más cerquera es la que brota de la tierra. Amable y bondadosa, la humanidad tan egoíza no tiene sentido. Si nuestro andar solo es efímero en ese paraíso que matan por defender. Debiesen agradecer por ver otro amanecer. Las cárceles animales deben desaparecer. Deja el río correr. A ver, a ver, a ver, ¿qué están haciendo aquí en mi casa? ¿Qué están haciendo con ese micrófono, esas cámaras aquí? Salgan de aquí, no se puede grabar nada aquí. A él no diga mentira. Comenzando con la historia de Nox. Secretos de la iglesia con el libro de Thoth. Edificio Egipto, saco, fago de Dios. Del tiempo, espionaje, intercano, secreto, complot. Invasión, reptiliano, marciano, que en el control del humano ciego, quemar con un eslabón. Controlado por la explosión. Detiene las redes sociales, efectos placebo. Consultas y alegales, secretos mundiales, aducción, ilusión para intruso, iluso. Un avión para sobrevolar, infectar a los rusos. No está confuso cuando crean un virus que muta y transmuta, recluta la muerte oscuro, difuso. Eh, después de este problema técnico, nos vamos con Sergio Zabiton en su bloque deportivo. Sí, comenzando con los traspasos billonarios del fútbol y recortes de presupuestos para ciclovías. En deporte, el reporte viene de sectores populares. Lanzamiento a distancia, ganan internacionales. Camotazo a los pagos, más de 100 metros reales. Le apuntó latino 11, llevo el oro y libros. En ciclismo miles salen pedaleando a las calles. Gritan libertad, ahí los presos van de finales. No más muertos por pedalear, ni por salir a luchar. No se compite, esto es apoyo mutuo y solidaridad. Y acá es la población pichanga en canchas de tierra. Como el club 19 de noviembre, fútbol y memoria. Talleres en la sede como defensa personal. Construyendo aprendizaje colectivo horizontal. Hola señoras y señores. El tipo que normalmente da los espectáculos no se encuentra disponible. Pero llegué yo, vamos a leerle noticias. Es así como llegamos a la sección del espectáculo. Que está llena de cuicos para el pobre, un obstáculo. Se sabe, sin embargo, yo lo meo. Dijo el fardeo medio para el hueta, aquí acá para los fondar. No solo culpen a los medios por este descuadre. Niños buscan modelos de rol cuando no están sus padres. Celebridades van y vienen sin que los cancelen. No confíen, apoyarán causas sociales solo si les conviene. ¿Quieres ser artista? Autogestionate. O pasarán la vida en casting para chantas manager. Este noticiario está muriendo y no lo asume. Los únicos que ven televisión hoy son puros women. Buenas noches a todos y a todas. Estamos nuevamente en un reporte del tiempo aquí en SCR. Bueno, con PPX. Otro día pleno solo y volvimos a vivir. La temperatura no baja y ya estamos en abril. En esta depresión, intermedia llena de depresión. Desciende la presión atmosférica, mala ventilación. Partamos por el norte, Arica, Cerro Tiño. Donde Suecia dejó sus residuos y fue un murmullo. El panorama no está distinto. En Mejillones, donde la gran minería deja mierda y solo come. Pescadores artesanales con redes radioactivas. Termoeléctricas en Huasco y en Tocopilla. Exportaciones de falta a toda Europa. Dejanse capetorca, fortuna en pocas copas. Y más al sur, mono cultivó el Araucanía. Forestales saqueando impunes que ardan hoy día. Salmones mutantes en Puerto Moni. En Chilo es culpable. Noruegos son de Nueva Austral y Marine Harvest. Y hasta aquí la información del tiempo. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Sol Cochino Rapper está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Que esté la sintonía. A continuación... ¿Asesinará a un policía? Tal vez cuando un criminal se vuelve implacable. Quiero que trabaje en el caso. Un solo detective no es suficiente. ¡Suscríbete al canal!